New Order Music Otra noche que en casa no está Me testea que al trabajo más tarde se va Y yo que soy su nene sé que me va a llamar Porque busca afuera lo que en casa no le da Y yo estoy sola Estando con él él te hace sentir sola Será que se lo olvidó como enamora A una baby como tú no te valora Y te dejo sola, sola, sola Estando con él él te hace sentir sola Será que se lo olvidó como enamora A una baby como tú no te valora Y te dejo sola, sola Tú duermes con él pero sueñas conmigo Dile que yo solo soy tu amigo Dime si tú quieres yo le digo Y nos vamos a un lugar escondido Tú eres quien quieres yo no te obligo Yo te hago lo que él nunca ha podido En sudadera o abrigo Con el caballo o el cocodrilo como te digo Tú te sientes sola aunque él te acompañe Yo haré que te toques cuando te bañes Y aunque no me conozcas me extrañes A la nacha tengo que conectarme Que hay fotos que ella quiere enviarme Y su amiga no ha parado de mirarme Le dije me volvén sola Ella dice que tiene experiencia y quiere ser mi profesora Ella es la que me asesora Bella que hemos par de horas Se puso maquillaje pero yo se lo riego Yo creo que era de Sephora Conmigo nunca se enzorra Sola Estando con él él te hace sentir sola Será que se lo olvidó como enamora A una baby como tú no te valora Y te veo sola, sola, sola Estando con él él te hace sentir sola Será que se lo olvidó como enamora A una baby como tú no te valora Y te veo sola, sola No sé que tengo que siempre me busca Será que le gusta conmigo Me da la y pero yo no la sigo nunca Es que me gusta lo prohibido Dice que no hace lo que yo leo Lo que pasa es que lo monta el carajo Es que si llega a darle pero Eso es que ahora lo que tiene es un relajo Ella le gusta fumar Y conmigo siempre prende Porque la otra está mal Y quiere despegar la mente Ella le gusta gastar Pero él no tiene mucho verde Y yo me la llevo al mal Y gastamos en Gucci Fendi Ella le gusta fumar Y conmigo siempre prende Porque la otra está mal Y quiere despegar la mente Ella le gusta gastar Pero él no tiene mucho verde Y yo me la llevo al mal Y yo te amo porque estás sola Estando con él, él te hace sentir sola ¿Será que se lo olvidó como enamora? A una baby como tú no te valora Y te dejo sola, sola Sola, estando con él, él te hace sentir sola ¿Será que se lo olvidó como enamora? A una baby como tú no te valora Y te dejo sola, sola